de la ciudad de McDonough, y se suma a los 17 establecimientos que Goya Foods ya tiene en Estados Unidos, el Caribe y España. Durante la ceremonia, Goya Foods presentó una donación a St. Vincent de Paul, la organización sin fines de lucro que distribuye alimentos a los más necesitados. Dos altos ejecutivos de Goya Foods dijeron a Telemundo Atlanta cuáles son las razones de este éxito empresarial. Y la demanda por los productos latinoamericanos, centroamericanos y suramericanos sigue creciendo cada día. Y nosotros estamos ahí para servir esa necesidad. Aquí vamos poco a poco el crecimiento que viene. La gente ya conoce Goya, hay bastante también que no son jespanos y están comprando Goya por la calidad. Sintoniza Telemundo Atlanta por Antena Digital, Comcast, Dish y por AT&T Ubers.